Hola, hola amiguito, hola amiguito. ¿Tienes hambre? Ven. ¿Cómo está chiquito? Vamos a dar nomás un platito y más comida mojada de paquetito mejor. Mira, no te voy a hacer nada chiquito. Te lo voy a poner aquí para que puedas estar seguro. No te voy a hacer nada. Y no te vaya a pasar nada en la calle. Mira, me hago para atrás chiquito. Me hago para atrás. Ven. Ahí está comiendo. Hola, peguito. Peguito contento, hola. Hermoso. Ay, se saltó la reja y vino. Amiguito, ven. Te doy de comer. Ven. 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 Te doy tu platito. Ven. Este también tiene hambre. Ven, chiquito. Se está muriendo de hambre este chiquito hermoso. Este está divino. Hola. ¿Y tú, pirulay? Ya veo otro por ahí. Ven. Ven, amiguito. Le va a llevar su comida. Ya comiste. Déjalo comer. Bueno, está bien. Compartan. Al padecer son amigos. No puedo comer. Ey. Cuidado. No se está bien. ¿Ya te echaste a jugar? Peguito contento. Mira. Hola. Mira. Comidita. Qué rico. Ay, tus orejas están padrísimas, orejón. Hola, orejón. Mira. Esta agüita, orejón. Adiós, amigos. Adiós.